Muy bien amigos, volvemos al aire con el comentario de la semana, a ver, semana complicada, ¿no? Con el coronavirus llegamos a los 50 casos, esto estamos hablando de números de ayer, porque esto hay que mirarlo así. Hoy ya hay más casos y seguramente el COE de hoy, el gobernador nos va a contar, digamos, ¿no es cierto?, los nuevos casos. La realidad es que vivimos una semana desde la anterior a esta, cambió radicalmente. Esto hizo volver, un regreso a la fase 1, ¿no es cierto?, donde de repente, primero, durante el medio de la semana, fueron solamente cuatro jurisdicciones que se sumaron ya a La Quiaca, Llavi, a Santa Clara, que ya estaban, digamos, en Eguilla. Pasamos a estar el Gran Jujuy, allá a San Salvador y Palpalá, y pasó hasta el Perico también. Después terminó con la fase 1 toda la provincia, que esto fue dado el día sábado, digamos. La realidad es que hubo varias polémicas y temas que merecen opinarse acá. Una es la polémica con los dos policías. Una polémica que se dio, porque, bueno, de acá vino el eje de todo, ¿no es cierto?, acá nació el tema. La comunidad que inmediatamente relacionó esto con el contrabando de coca, ¿sí?, justo se había dado un secuestro de hoja de coca en un vehículo días atrás, creo que, si mal no recuerdo, el 10 de junio. Entonces, de esta manera se instaló el tema fuertemente. En primera instancia, en el COE no se dijo esto de esta manera. A la segunda instancia, al día siguiente, ya el gobernador habló de dos denuncias penales contra los dos policías implicados en este tema. Claro, no es un tema fácil de hablar, pero quedó claramente demostrado que la gente se la agarró con la policía y era una gran injusticia. Porque creo que la policía, en su altísima mayoría, salvo raras excepciones, pero me parece que están dejando la piel en esto y lamentablemente quedaban todos en el marco de una generalización que no tenía sentido. Creo que el gobierno ha hecho bien en deslindar las responsabilidades como corresponde, que sea la justicia que investigue, pero creo que la gente ya había marcado una agenda con esto. Habían actuado dos policías con mucha irresponsabilidad. Los contactos vinieron de acá, los contagios vinieron de este lugar. En su momento, inclusive, se había dicho que la fuente inicial de estos contagios podía ser la quiaca. Y quedó demostrado que no. O sea, todo vino de acá. Ahora, la investigación dirá si habían ido o no cruzando la frontera para tener coca o no. La realidad es que esto se dilucidará de esta manera. Pero se generó una polémica muy grande en este tema. También se generó polémica con los viajes del gobernador. Porque el gobernador reacciona en el COE diciendo que esta es su forma de ser, que va a seguir viajando, que está al lado de la gente. Y es cierto. O sea, la historia política del gobernador Morales es esa. Cuando era legislador provincial, cuando era senador, y en su primer mandato de gobernador, todos los años recorre la provincia entera. Es cierto. Yo creo que no hay ningún político. Se podrá comparar tal vez con el ingeniero Carlos Benope. Pero no hay ningún político que haya caminado la provincia como la caminó el gobernador Morales, no hay duda. Pero en esta oportunidad no corresponde. En esta oportunidad la salud del gobernador debe preservarse. En esta oportunidad la gente le ha dicho en un 90% que está de acuerdo cómo conduce el tema de pandemia. Pero la gente, de la misma manera, no quiere un héroe en terapia intensiva por ir a caminar, no es cierto, el resto de la provincia. Quiere un gobernador que lo siga conduciendo. La salud del gobernador es un tema público. Porque es el gobernador de la provincia. Hoy la gente no lo quiere arriesgar y él no debe arriesgarse. Es más, de hecho, en este viaje se termina, no es cierto, armando la cadena de contagios. Porque el gobernador no va solo, va con toda una comitiva. Y se habilitó esto. El gobernador debe empezar a quedarse en la casa, como lo dijimos del presidente de la República también, que fue a Formosa, apareció abrazado con Infran, que fue a La Rioja y terminó no llegando a Catamarca. Debería quedarse en Olivos, como le recomendaron y como está haciendo. Porque el presidente de la República hay que protegerlo, como hay que protegerlo al gobernador. Fue otro de los debates que se dieron. Las polémicas por viajes del policía también se armó, porque el primer caso que se conoció era un policía que en su Facebook tenía viajes a Dineborg, París, Cancún, lo que usted busque. Había 13 visitas a distintos lugares del mundo que fueron fuertemente criticadas en las redes. Esto se aclaró o no, no sé si se terminó de aclarar en el COE posterior, que eran ciertos viajes de trabajo, de becas que había ganado el policía, producto de su trabajo en la policía. Ahora, la reacción de la gente es una reacción normal. Me dicen que un policía puede darse el lujo de visitar 13 países, como hemos visto desde Disney World, reitero, a París, a Nueva York, al Caribe. La verdad es que es raro, digamos, y no puede dejar de asombrarnos. Vivimos en un país que lamentablemente este tipo de cosas pareciera ser que ya nos parecen normales. O sea, vemos a una persona con una casa factuosa, un auto, ah, pero es diputado. ¿Y qué tiene que ver? Que sea diputado, si un diputado gana 150 mil pesos. ¿Se puede hacer una casa de 500 metros cuadrados con esa plata? Y evidentemente que no. Pero vivimos en un país que parece ser normal. Entonces hoy nos sorprendemos cuando vemos el Barra Brava de Rosario Central, Pijín, Bracamonte, con ocho autos, casas. Pero si toda la vida sabíamos, y la justicia es la última en enterarse. Entonces no tiene que enojarse nadie porque la gente reaccione con este tema, porque se reacciona por doble motivo. Primero por los contagios y segundo por decir, pero ¿cómo? No puede dejar de asombrarnos esto. Lo que pasa es que vivimos en un país que las instituciones que tienen que controlar, llamése AFI, PROCELAC, parece que estaban puestas para llevar adelante servicios ilegales, que hoy están siendo investigados todos. El gobierno de Macri parece que dedicó al AFI entero con Gustavo de Arriba y Magdalena a ver gente, desde periodistas, sindicalistas, políticos. Mal acostumbrado, pero no tiene que sorprendernos estas cosas ni tiene que volvernos locos. También se instaló la polémica de la coca. Claro, la coca se transformó en un bien apetecible por el contrabando. Si hoy la compran en Bolivia a 4 o 5 mil pesos, la venden a 16, 17 mil. Acá tiene una rentabilidad más grande que la marihuana, con menos riesgo. Y para colmo es algo ancestral, consumido por gran cantidad de gente en la provincia de Jujuy, buscado y de repente se ha transformado en un negocio que tienta más de uno. Y en este marco, sí, parece que hay policías que se tentaron también y empezaron a formar parte de ese negocio. Ahora, la coca, ayer lo definió un poco el gobernador y yo creo que tiene que ser una política conjunta de Tucumán, Salta y Jujuy. Y lo incorpora Tucumán, porque ya hay mucha gente que coca en Tucumán, para tratar de buscar un proyecto de ley para legalizar su introducción al país. Tiene que entrar con una estampilla controlada, los comercios que quieran vender, tienen que inscribirse, tienen que ser debidamente fiscalizados, tienen que pagar impuestos, y se va a terminar esta problemática. Hoy se transforma en un drama, porque de repente, claro, en la necesidad de introducirla, pasan estas cosas, las fronteras son permeables por donde se mire, es un control imposible de realizar. La policía está haciendo un esfuerzo tremendo para poder parar la cantidad de gente que entra por distintos motivos en el medio. Bueno, está la problemática de la coca, digamos, que es un tema ancestral, cultural, que la gente coquea y hay desesperación cuando no la consiguen. Y se ha generado como parte de este problema también, ha sido algo que ha estado. Vicentín fue noticia en la semana también, tuvo plagado en noticias por un emirio y se sigue hablando, porque el sábado hubo un banderazo importante, con mucha gente en las calles, en distintas jurisdicciones, no fue solamente Santa Fe, no fue solamente Avellaneda, y Reconquista se ha visto gente en muchos lugares del país, en muchas provincias, que de repente ha logrado unir a la oposición, parece mentira, pero esa oposición que estaba dispersa, que parecían perros y gatos, en este marco Vicentín, le ha dado una bandera común por lo menos, para ir en contra del gobierno, le ha dado una bandera común, ha unido a los productores también, sin distinción de nadie, había una solicitada en el día de ayer en los medios locales, donde están todas las entidades empresarias, fíjese, que están rechazando este tema, que supera a Vicentín, Vicentín es, en esto es una anécdota, la gente que mira en Vicentín, mira un avance sobre la propiedad privada, la gente en Vicentín mira un avance de algo que no se votó, mira Venezuela en Vicentín, esto es lo que decían todos, ¿qué decían? Queremos república, queremos garantías constitucionales, queremos que sea la propiedad privada, esto es lo que decía la gente en la movilización, Vicentín es, es una anécdota en este marco, digamos nada más, es una sociedad que está viendo que vienen por todo, esta es la bandera que levantan, y Vicentín le ha dado realidad a esto, esto que se decía, que lo decían algunos, bueno Vicentín ¿qué le ha dado? le ha dado un marco de razonabilidad a lo que estaban diciendo, vienen por todo, vienen por la propiedad privada, avanzayan con todo, no respetan la constitución, el código de comercio, avanzayan con los jueces de la quiebra, bueno, esto es, pero supera a Vicentín, reitero Vicentín es, es nada en esto, estelerizó también las diferencias dentro del gobierno, se notó la incomodidad, ministros como el ministro de Agricultura, de Producción, que no conocían el proyecto, una senadora por Mendoza, que sale en el marco de esto, y lo incomoda al presidente, con el que le dice gracias por participar, quedó claro que hay mucha gente incómoda, está incómodo Sergio Massa, que no está de acuerdo con la apropiación, pero es el que tiene que juntar los votos en la Cámara de Diputados, o sea, generó dentro del gobierno grande discrepancia, porque claro, no están de acuerdo, no están de acuerdo, hubo un fallo judicial del doctor Lorenzini, que volvió, Lorenzini volvió para atrás, la intervención que había dictado por decreto, hoy le están pidiendo la Inspección General de Justicia de Santa Fe, también, que vuelva ese fallo para atrás, o sea, hay en materia judicial una gran dispersión en las opiniones de este tema, pero hay una cosa que quedó clara, un organismo como la FAM, 15.000 jueces de Abarca salieron a apoyar al juez de esta causa, que actuó evidentemente con libertad, que puede tener algún tipo de error su resolución, pero quedó absolutamente claro, de que, como estaba el decreto, es un decreto absolutamente inconstitucional. Marcó también lo que hoy dicen por todos lados, porque acá pareciera ser que se está defendiendo a Vicentín, y en realidad que nadie defiende a Vicentín, da toda la sensación que los directivos de Vicentín son ese tipo de empresarios que uno, honestamente, lo que desea es verlos presos, o sea, lejos estamos de alguien de defender un directorio de Vicentín, que ya ha dado clara muestra de la inescrupulcilidad que lo llevan, donde no le importa absolutamente nada, hoy Vicentín merece ser investigado, no solamente por lo del Banco Nación, que es un tema, digamos, y que la investigación va más al directorio del Banco Nación, hoy merece ser investigado por otros factores también, porque hay el presidente y tres directores de Vicentín, en los últimos dos meses, transfirieron siete propiedades importantes, vaciando su patrimonio, por ejemplo, porque hoy Vicentín, lo más importante en su patrimonio lo tienen las subsidiaria que tiene en Estados Unidos, que tiene en Brasil, la realidad es que hoy se conoce una serie de actividades, que se empieza a saber mucho más de Vicentín, que no están en el proceso del concurso, que pícaramente estaban quedando afuera, Vicentín es el principal exportador de carne a través de Friar, Vicentín tiene el Fitlop más grande de la República Argentina, que abastece el 50% de la carne a Friar, Vicentín tiene cinco plantas desmotadoras de algodón, de las cuales una de ellas es la más grande que existe en Sudamérica, y tiene cinco, el algodón estrella es uno de sus productos, Vicentín tiene a su vez seis viñedos, con más de 60 marcas, o sea, Vicentín hoy es el principal exportador de miel, a través de su empresa Promiel SRL, que es una subsidiaria de Vicentín, todo esto no está en el concurso, o sea, claro que hay que investigarlo, claro que tienen razón, pero no para hacer política, a Vicentín como está llevando adelante el Senado esta propuesta, hay que investigarlo, pero no hay que investigarlo solamente en el tema Banco Nación, hay que investigar bien qué es lo que están haciendo, porque es un jugador que aparentemente están vaciando la empresa a la luz de esta situación, ahora, ¿el Estado ha metido en esto? No, no, ¿para qué metes el Estado? Para generar más pérdida, todas las veces que el Estado se metió fue peor, en los ejemplos que usted quiera, este es un tema de profesionales, qué casualidad que es el rubro que mejor anda en la Argentina, que es el campo el que está con problemas, pero es un tema de profesionales, que no es fácil de manejar, y menos, menos para interventores políticos, pero bueno, Vicentín está instalado hoy, una jugada nociva para el país, pero ahí está instalado, y que ha esmerilado fuertemente la imagen del Presidente de la República. En el medio de esto también fue noticia a Cauchari en la semana, se energizó, qué significa, se terminó la planta altiplano, entró en un proceso de 30 días de prueba, después ya le da energía a Cauchari, para que Cauchari haga las pruebas en caliente, en 45 días, 50 días, estamos vendiendo energía, lo cual es una muy buena noticia, desde lo económico, y es una muy buena noticia para Gerardo Morales, desde lo político, porque claro, después de tantos tiempos, y de situaciones fallidas, ya costaba hablar de Cauchari, si no estaba funcionando, ahora ver la planta iluminada, ya ha sido, ¿no es cierto?, una buena aliciente, así que si Dios quiere, en 50 días, Jujuy aproximadamente está vendiendo energía. En la semana también fue motivo de comentario, Latam, Latam se va del país, 1.715 empleados tienen empleo directo, pero esto no es lo más importante, la desgracia que tiene Argentina hoy, en materia de desarrollo turístico, de todo lo que tiene a futuro, es que como se ha dado la política aero comercial, y como se han dado las circunstancias, queda Aerolínea solo, porque ya se habían ido dos low cost, ya se había ido Avianca en su momento, y Norwegian, ahora cierra el Palomar, aparentemente se terminan de ir, no es cierto, Jess Mar, y se terminará de ir Flybondi, ahora dice Latam que se va, y claro, queda solamente Aerolínea Argentina en el mercado, en un monopolio, que ya alguna vez lo había dicho Recalde, que pidió que le saquen a la competencia, digamos, bueno, le sacaron la competencia, ahora usted cree, que Aerolínea se va a desarrollar con esto, Aerolínea le acaba de pedir al gobierno, 900 millones de dólares para cubrir su déficit, ¿sabe cuánto es esto? 66 mil millones de pesos, ¿sabe cuánto le están dando a las provincias, al conjunto de provincias por la pandemia, a través del fondo fiduciario, 60 mil, o sea, Aerolínea Argentina para cubrir su déficit, se lleva el 10% más, de lo que le dan al conjunto de provincias, para cubrir los déficits, ¿a usted le parece? y todavía tiene 7 gremios, ninguno quiere bajarse el sueldo, ninguno quiere hacer ningún tipo de ajuste, entonces claro, es muy fácil pedir eso, cuando hay una caja boba, que pone la plata todos los meses, para que Aerolínea funcione, de esta manera, ahora, ¿se puede seguir en un país, en los niveles de pobreza que tenemos, podemos seguir solventando esta situación, y es un debate que hay que darlo, podemos seguir manteniendo los privilegios, de los empleados de Aerolínea, cuando es altamente deficitaria, y ahora la vamos a dejar sola, Aguinaldo forma parte, de lo que está pasando en el país, de un alto déficit, es más de, si se puede en este marco, seguir sosteniendo, esta irresponsabilidad, en el manejo de Aerolínea, lo dejo como una consulta, en el medio de esto, cuarentena total en el AMBA, parece ser que es una definición, que se toma esta semana, claro, hay una economía devastada, la pregunta que no hacemos, ¿se puede? Se sigue privilegiando, ¿no es cierto?, el tema sanitario, evidentemente, ¿está en condiciones la economía, de aguantar esto?, ¿está en condiciones la gente, desde lo psicológico, para volver atrás?, estamos viendo todos los días, y cuidado, lo miramos con atención, como la gente colapsa las calles, las colas que hay para entrar a Jujuy, yo no sé si la gente hoy, acepta mansamente, volver todo para atrás, pequeños empresarios, que en sus pymes, han hecho un esfuerzo muy grande, para adaptarse al protocolo, y abrirlo, van a cerrar de vuelta, ¿usted sabe lo que es eso?, la primera vez, sí, era distinto, estábamos todos con el miedo, hoy es como que ese miedo, también mucha gente ya lo ha perdido, pero a su vez, empezó a sufrir, los embates, de González García fue mucho más suave, ni hablemos de lo que dijo Berni, ¿no es cierto?, que quiere cerrar todo 15 días, parar el transporte, bueno, pero me parece que el día jueves, se va a anunciar este tema, y con algunos matices, no en la fase 1 dura, con algunos matices, se va a volver para atrás, y se va a cerrar mucho, ¿no es cierto?, el movimiento en la zona de Lamba, en provincia y en capital, creo que han llegado a un acuerdo político, lo han terminado de convencer, como sea, digamos, a Rodríguez Larreta, y en este marco, me parece que van a volver, el tema es, ¿cómo lo va a tomar la gente?, la gente lo va a aceptar, va a haber rebeldías en esto, o sea, se está analizando bien el impacto, de lo que va a ser la economía, pos pandemia, digamos, porque ya llevamos 100 días en esto, ¿cuál es el final del túnel?, nadie nos dice el final del túnel, hoy se fundamenta este tema, en el gran temor que hay, por las camas de terapia intensiva, pero en ningún momento, nos dijeron con claridad, ¿cuántas camas en terapia intensiva hay?, ¿cuál es el nivel de ocupación?, nunca nos dijeron, ahora empezamos a debatir ese tema, siempre nos mandaban la información de los casos confirmados, y muchas veces en esta columna dijimos, acá lo que interesa es ver, ¿cuál es el nivel de ocupación en terapia?, las camas de terapia han crecido mucho, mucho, en todo el país, Jujuy, creció una enormidad, hoy tiene más de 57 camas, en el de San Roque, va a llegar casi a 100 en el de San Roque, y son camas que antes no existían, se conservan las que están en el Pablo Soria, pero claro, estamos viviendo una situación, donde evidentemente, se manipulan algunos números, en otros dicen con la claridad necesaria, y hoy todos hablan de la posibilidad de colapsar, en las camas de terapia, dentro de 45 días, pero nadie explica bien el porqué, ni cómo sale la cifra, la realidad que esto recién ahora empieza a conocerse, se va a desinar esta semana, y un último pequeño comentario que quería hacer, que tiene que ver con la caída de imagen, de Alberto Fernández, por el impacto en la economía, evidentemente, la vuelta a la cuarentena, la gente que empieza a enojarse, y hay muchos programas, que recalcan este tema permanentemente, que se está dejando de lado la economía, que no hay un programa para la economía, y que se han enamorado de la pandemia, porque le vino bien, ahora vino bien en un tiempo, pero trasladado en el tiempo es muy difícil, y esto ha empezado a esmerilar, la figura de Alberto Fernández, que había llegado a picos altísimos, más del 80% producto de manejo de la pandemia, Argentina tenía muy pocos casos, pero ahora empieza a caerse ese velo, y mucha gente empieza a opinar en contra, empieza a caer también la imagen, por lo que mucha gente considera la falta de palabras, decirle a cada uno lo que quiere, eso es lo que se dice, ¿por qué digo esto? Porque de repente, a ver, fue a verlo el gobernador Perotti de Santa Fe, cuando salieron de la reunión, Perotti dijo, ¿existe alguna posibilidad, si le traemos alguna alternativa de no intervenir? La inmediata declaración de Alberto Fernández, fue la expropiación, o sea, lo dejó mal parado, fueron los empresarios a plantearle este tema, de la posibilidad de participar en las empresas, este proyecto, se acuerda de la diputada kirchnerista, que dijo Alberto Fernández, no compartimos ideas locas, a los cuatro días, cinco días, la intervención sobre Vicentín, tira todo por la borda, digamos, porque era lo mismo de alguna u otra manera, hasta el muñeco Gallardo, director técnico de River, quedó expuesto en esto, porque habló con el presidente, dijo algo, que después el presidente se contradijo solo, o sea, lo dejó mal parado, y salieron todos a atacarlo, porque pidió volver a los entrenamientos, o sea, es como que a cada uno que va, le dice lo que quieren escuchar, digamos, pero después, las contradicciones suman, y estos temas, claro, han ido mirándola, esmerilando la figura, los enojos, la intolerancia que demostró en algunas encuestas, en algunas notas, lo que pasó con una periodista el otro día, cuando le hizo una pregunta, y le contestó de una manera absolutamente destemplada, digamos, y que bueno, quedó expuesto que hay una personalidad de esta persona, no tan sonriente todos los días, que bueno, está de alguna manera debordada, y que tal vez esta sea la personalidad, pero no cayó bien, esta forma, y este enojo de contestarle a una mujer en medio de un reportaje, por una pregunta, reitero, no hay que molestarse, que el periodismo está para preguntar, no hay que molestarse con esto, hay que contestar, nada más, la falta de independencia de Cristina, yo creo que esto queda cada vez más expuesto, digamos, o sea, la improvisación que se vio en el tema Vicentín, creo que es una clara demostración, esta aparición pública, digamos, tratando de defender lo que no se terminaba de entender, el tener que decirse producto de llevar adelante un proyecto que nunca estuvo dentro de lo que él pensaba, de tener que sentarse con una senadora mendocina para explicar un proyecto que a los que más afecta es a Santa Fe y a Córdoba, yo creo que este tema también ha ido esmerilando la figura de un Alberto Fernández que hoy en muchas encuestas de aquel lejano 83, y cuando hablo de lejano hablo de 15 días, 20 días, o un mes atrás, hoy está en el orden del 60%, sigue siendo altísima, reitero, pero son toques de atención que merecen ser escuchados, el banderazo del sábado merece ser escuchado, no es para decir hay gente que está equivocada, no es para tratar de la manera que trataron algunos como Parrilli, merecen ser escuchados, el país ya tiene antecedentes de este tipo de situaciones, dejar que esto crezca a seis meses de un gobierno, creo que sería un error incalculable, la política empieza a tomar otros caricias y la gente en este accionar ha encontrado una forma de canalizar su angustia y su preocupación, vamos a la pausa,